muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en p 2020 y vamos a ver las siguientes cajas que van a llegar durante las próximas semanas de los iconic moment vale vamos a tener tres nuevas cajas que llegarían de los iconic moment además de unos jugadores nuevos del fútbol club barcelona como sabéis ya tuvimos los jugadores del barcelona en este caso en este caso tuvimos estos jugadores vale con maradona gratis recientemente también tuvimos la caja del bayern que se repitió como sabéis al igual que la del manchester united que tuvimos en su momento que está bastante bien la caja del arsenal que la tuvimos hace poquito también caja del milan que la hemos tenido con jugadores bastante interesantes como podéis ver ahí la caja del inter que también llegó con ese adriano súper chetado no y también tuvimos el nakamura del celtic que solamente se podía conseguir con gps y luego hemos tenido recientemente esta semana la caja del real madrid con casillas morientes roberto carlos y guti además de hace un par de semanitas que tuvimos la caja del atlético de madrid en este caso con diego forlán y fernando torres no los delanteros muchetados también salió la caja de la roma y la caja que no tenemos todavía confirmada pero si aparece en la página web en este caso como veis de konami sería en este caso la cajita del liverpool vale que podría ser la siguiente cajita en llegar pero como digo hay tres cajas que van a venir a partir de esta semana en adelante son tres cajas las que van a llegar en este caso a o las que debería de sacar con a mí en este caso vamos a empezar por la de liverpool no digo que sea la primera en salir pero si una de las que va a salir evidentemente ya que tenemos tres jugadores confirmados de liverpool como digo jugadores nuevos del fútbol club barcelona y también una caja que podría ser chelsea y también juventus vamos a empezar en este caso por liverpool los jugadores que podrían llegar jugadores destacados de liverpool en este caso podrían llegar estos iconos moment del liverpool que sería steven gerard que llegaría con 97 y media como vemos con unas habilidades brutales en capacidad ofensiva finalización y potencia de tiro control del balón regate todo esto es un jugador brutal con 7 regularidad podría llegar un michael owen muy chetado porque michael owen ya tuvimos el año pasado un jugador leyenda que estaba que se salía era un delantero súper cheto a pesar de que vino en versión bola dorada el año pasado este año tendríamos un incógnito momento que llegaría hasta 97 de media destacando su ataque su capa de ofensiva su finalización y como vemos la velocidad y la aceleración no está brutal este michael owen y luego para finalizar la caja el tercer jugador que llegaría sería xavi alonso xavi alonso llega con 96 de media como podemos ver en su nivel máximo y está muy bien es un centro campista muy completo también con 7 regularidad esos son los tres jugadores que llegarían de la caja del liverpool como os comento vale la caja que tendríamos del liverpool que ya estaba anunciado hace mucho tiempo pero por lo que fuere se ha ido retrasando y conami todavía pues no la tiene completa no la tiene preparada y pero las próximas semanas iba a salir consigo no es seguro que salga este próximo jueves pero a partir de este próximo jueves vamos a tener una nueva caja o nos pueden poner una caja entre medias vale de las repetidas o bien puede ser la roma que hace tiempo que no la ponen o alguna de las cajas que hemos tenido como sabéis a veces entre medias meten una caja repetida podría ser que tuviéramos una repetida y luego después llegar las nuevas pero como digo una de las primeras cajas que estaría por llegar sería la del liverpool no significa que sea la primera en salir pero sí evidentemente vamos a tener esa caja del liverpool otra caja que también puede llegar perfectamente y que está también en la base de datos los jugadores tenemos también tres jugadores de la juventus tres jugadores de la juventus y evidentemente pues esta caja también saldrá vale como digo no sé si la semana que viene la siguiente o la siguiente pero de aquí a las próximas semanas vamos a tener como cinco estas cajas que están confirmadas juventus que llegaría con pirlos como podéis ver un pirlos de 94 de media control del balón regate posesión bueno ahora que está muy completo con esas capacidades de pase que veis brutal y un hacho de regularidad este pirlos estaría súper chetado luego tendríamos un netbet también esa caja de la juve llegaría netbet con 95 de media con control del balón potencia de tiro también un jugador que sabéis que tiene mucha finalización mucha potencia de tiro un centro campista muy completo y también con siete de regularidad y el último jugador de la caja de la juve que podría aparecer sería este del piero no alessandro el piero que también estaría súper chetado con 98 como podéis ver de media en su nivel máximo que está brutal con ese regate ese control de balones a posesión equilibrio muy completo 6 de regularidad también un jugador brutal no esté alessandro del piero y la tercera caja que podría llegar también por probablemente vale sería una caja del chelsea lo único que del chelsea la base de datos sólo hay dos jugadores frank lampard y peter check serían los dos jugadores que podrían llegar en una caja en una supuesta caja del chelsea a no ser que añadiesen algún otro jugador pero sería una caja a lo mejor muy muy pequeña con sólo dos jugadores podría ser pequeña en el sentido de icónic moment no nos van a hacer una caja pequeña en el sentido del resto de jugadores sino que los que el resto de jugadores bola la plata voladora de bola negra van a ser los que son es decir me refiero pequeña con respecto a icónic moment no ya que sería con uno un jugador menos de los que debería de llegar aunque como sabéis también en la base de datos tenemos un jugador del tottenham y no descartemos que podría llegar una caja conjunta del tottenham y del chelsea para que así fuesen tres jugadores en vez de que se queden descolgados solamente dos pero como veis frank lampard también tiene unas estas brutales con finalización y también potencia de tiro 7 regularidad muy completo y luego el portero peter check como sabéis mítico portero en este caso del chelsea viene la versión de cuando jugaban el chelsea evidentemente y vemos que está todo en 99 excepto despejar que se quedan 89 no como digo estas podrían ser las tres siguientes cajas que podrían llegar a pez pero no hay que dejar de lado tampoco las cajas del barcelona porque cuatro jugadores en este caso cinco cinco jugadores que no han salido todavía que no hemos tenido todavía en los iconic moment entre ellos estaría ronaldiño vale un ronaldiño que llega hasta 98 de media con unas estas impresionantes este ronaldiño podría venir aunque la base de datos también hay una carta de ronaldiño del milán pero en principio tendríamos esta carta de ronaldiño del barcelona aquí os muestro la carta de ronaldiño del milán no descartemos que este jugador también pueda salir y pueda aparecer tarde o temprano como digo ronaldiño del barcelona sería una nueva caja del barcelona en la que estarían estos iconos moment o puede ser que ronaldiño lo tengamos separado de esta caja también podría ser otro jugador que estaría sería rivaldo como veis hasta 95 de media un jugador con mucho control del balón vemos que fue completo también 7 regularidad deco vendía una versión bastante buena de deco con 94 de media vemos ahí su todas sus estadísticas como digo un jugador muy completo también y pez guardiola pez guardiola tendría que aparecer ya que también está la base de datos está su carta hecha y está todo sólo falta que salga la caja como digo aquí tendríamos las estadísticas de pez guardiola como veis 7 regularidad con sobre todo habilidades de pase es un centrocampista pero tenía mucha potencia de tiro era un jugador muy completo también y el último jugador de la posible caja del barcelona pues sería pate esculliver en este caso con un 95 de media como vemos en su nivel máximo como digo estos son los jugadores que podrían llegar en principio la única caja que tenemos citada en la web oficial de konami es liverpool como veis ahí no la cajita liverpool es la única que aparece de forma en este caso oficial pero podría ser perfectamente que tengamos una de las otras cuatro durante las próximas semanas yo auguro o en este caso podría decir que vamos a tener por lo menos la caja liverpool saldrá la caja de la juve tiene que salir y la caja del barcelona lo que tengo un poco de duda sería la caja del chelsea como decía no sé si incluirán solamente los dos jugadores del chelsea o también podrían meter a ese jugador del tottenham para que no se quede un poco ahí descolgado o que el jugador del tottenham lo tengamos que podría ser también otra opción la capa la posibilidad de conseguirlo con gps al haber jugadores por ahí sueltos pero como veis aquí estaba xavi alonso suelto y luego como hemos visto en la base de datos tenemos a los dos en este caso adicionales como es steven gerard y michael owen no que llegan junto a xavi alonso en esta posible caja del liverpool pues todo esto sería la información que os traigo de los iconos moment de los posibles iconos moment que llegarían como digo cuatro cajas nuevas en este caso la caja del liverpool la caja de la de la juventus y también la caja del chelsea pues probablemente podría ser como digo la del chelsea la que más dudas me genera y teniendo en cuenta de ese jugador ese polgas coin que como sabéis bueno pues ese jugador está solo del tottenham no tenemos más iconos del tottenham y luego pues evidentemente los jugadores del fútbol barcelona no que podrían llegar perfectamente como vemos y ese ronaldinho que también me genera un poco de dudas porque como sabéis ronaldinho y varias versiones inclusive una del milán que tampoco hemos llegado a ver con lo cual también podríamos ver una caja del milán con ronaldinho no estaría también bien bueno pues nada más espero que os haya gustado esta información de las próximas cajas que van a llegar a pez 2020 estas próximas cajas de iconos moment como digo liverpool juventus barcelona chelsea y como sabéis pues algún cambio también en las que ya hemos tenido o alguna repetida como el caso de roma que también podría volver a aparecer cajas repetidas evidentemente esto es muy común que se haga así que no dejartemos que tampoco cabe la posibilidad de que tengamos alguna caja repetida o modificada de las que ya hemos tenido si os ha gustado este vídeo darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos seguirme abajo la descripción del vídeo en redes sociales como sabéis os dejo también enlaces muy interesantes otros vídeos en el canal para que disfrutéis de ellos y nos para que no perdáis nada y estéis atentos a toda la información que voy subiendo nueva pulsar la campanita youtube pulsar la opción de todas para que de esa forma os informe de todas las novedades y de todo el contenido nuevo que voy trayendo a este canal muchas gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y y y y y y y y